Hola que tal gente, como están muchachos? El día de hoy les traigo por fin la guía Para que puedan pasar el demonio Belmos de manera rápida, sencilla Y sin complicaciones en Extremo, muy bien Que personaje vamos a llevar aquí? Vamos a llevar a Gouter Verde? No No se lleva a Gouter Verde, no se Llees, no se lleva A Zaratras, no se lleva A Helbrand, no se lleva Ningún personaje de ese estilo, muy bien Se llevan personajes muy Sencillo de conseguir, por así decirlo Porque igual creo que ya lo tienes en tu cuenta Que personaje vamos a llevar? Un Starossa, un Escanor Y una Elizabeth Verde De cuarto puedes llevar a Leoni O también puedes llevar a Kain, cualquiera de esos dos Muy bien? Simplemente eso, ataque de defensa, ataque de defensa Vida de defensa, si lo tienes vida de defensa A él no hay problema, no hay Ningún problema si llevas a Starossa con vida de defensa No hay ningún problema Link de 2, como ya sabes? La idea es que tenga Más ataques con él y con él nada más Muy bien? En mi caso Yo estaré llevando exactamente Lo mismo Estarossa Escanor Pero no estaré llevando a Elizabeth Sino que aquí Yo todavía te doy el chance De que coloques el personaje Que tú quieras Muy bien? El personaje que tú quieras Puedes llevarlo ahí Como es en extremo Pues podemos llevar cualquier tipo de personaje Y pues en este caso Yo recomiendo que vayas con personajes Azuros o Verdes, no? Para que no tenga mucho daño Muy bien? ¿Qué personaje puedes llevar? Muchos La verdad puedes llevar Si quieres No sé Puedes llevar a Eren Si quieres Puedes llevar Personajes verdes También Como Una Jericho Si tienes un Jericho fuerte También lleva tu Jericho Personajes así ¿Ok? Puedes probar hasta con un Eren Si quieres Porque al final de cuentas Este personaje No va a ayudar mucho Muy bien Es más Para esta ocasión Lo haré más difícil todavía Un Alioni Muy bien Un Alioni Para esta ocasión Listo Tenemos a Kayn de cuarto ¿Por qué? Porque tiene la misma pasiva de Alioni En enfrentamiento mortal Nos otorga un 10% de estadísticas ofensivas Él Lo mismo 10% de estadísticas ofensivas O los verdes Así que bien Para los Jajas Estaré llevando Este equipo Creo que Lo pueden tener Muchachos De verdad Llegan al CC Nada más Si no tienes hasta Alioni Pues como dije Puedes llevar el que tú quieras Linkeos Eh Vida defensa Bueno como quieras De verdad Ataque defensa Ataque defensa Ataque defensa Ataque defensa Y vida defensa Todo esto Para que lleguemos al CC Si no llega al CC Pues puedes llevar otro Así que bien Eso es todo No hay más complicaciones Llevaremos comida De orbe Ambos Ambos Llevaremos comida de orbes Listo Muy bien Vamos a darle Dale por favor Aquí la verdad Lo más importante Es solo Que el escanor Lo tengas Un poco subido En cuanto A ultimate Funciona un escanor 1 de 6 Si funciona Pero si le agregas Un poco más De ataques Para que Digamos Solvendes el daño Muy bien En que momento Vas a tener ultimate Vamos a explicar aquí Y vamos a explicar paso a paso Lo que tenemos que hacer También vamos a hablar sobre Qué turnos Cuántos turnos tardamos Qué ultimate usamos Cómo vamos a mover las cartas Qué habilidades usamos al inicio Y todo eso Bien Esto la verdad Que es súper sencillo Gente No encuentro otro Más Es el más sencillo De todos Qué tenemos que usar aquí Primero Tirar carta de esta rosa Y la de escanor Eso Es lo que debes usar Muy bien Tú también usa Por favor Ajá Listo Como digo No hay más complicaciones Gente Solamente no usen eso Ya está Eso Yo recomiendo Que el escanor verde Lo coloque Con Con ataque y defensa UR Si es posible Muy bien Y así Así es como se pasa En extremo Gente El primer corazón Va a ser de esta forma Bien Listo Así es como se pasa El primer corazón Muchachos Si en caso No hace el daño suficiente No te preocupes Porque hace más daño Más daño Más ataques Y haremos el full counter De esta rosa Y pues Se morirá solito Si muere solito Eso fue en el primer turno En el segundo turno ¿Qué se tiene que hacer? Mi aliado Tiene que rusher El último de Elizabeth Bien Además de sus dos personajes Que están aquí En mi caso Yo tiraré mi ultimate De escanor Yo Yo tiraré el ultimate De escanor La idea es que yo tenga Mi escanor bien fuerte Así que eso Voy a combinar Voy a tirar esta carta Que no me sirve Esto por aquí Y sería por Si vamos así Muy bien Así es la idea Como se tiene que hacer En el segundo corazón Bien Aquí lo que tengan que hacer Solamente es tener El ultimate De escanor activado Y el ultimate En este caso De mi compañero Tienen que tener La de Elizabeth Este es el único turno Donde nos ataca El único turno Donde nos ataca El único turno Como dije Ustedes pueden aguantar Pueden ir con otro personaje Igual Bueno en este caso Murió de Leonie No te preocupes Da igual Como dije Esto no es que nada Por los hagas Así que bien Puedes llevar otro También Si También puedes llevar otro Como dije Puedes llevar a Jericho Alguien que aguante En este caso Lo puse solamente Porque quiero que vean Que es súper sencillo Así ¿Qué voy a tener que hacer ahorita? Voy a tener que tirar El ultimate De escanor Luego Si tienes otra carta de escanor Mejor ¿Para qué? Para que puedas Rushar el ultimate de escanor En el siguiente ¿Por qué? Porque esa Elizabeth Nos va a ayudar Nuevamente A rellenar más orbes Yo tiraré esto Y esto de aquí Muy bien Listo Si en caso Por ejemplo Tu escanor Tu ultimate de escanor No está tan fuerte Como dije aquí Ayúdate con ataques fuertes Bueno Si tienes un CD6 O 5 O 4 de 6 Aseguras Aseguras Lo que es el daño En un solo ultimate Nada más Muy bien Como ves Estoy tirando cartas de escanor También Y ya tengo 4 orbes Nuevamente Ahora pasamos Al corazón Bueno Al último corazón ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tu amigo Tiene que tener La ultimate de estarosa Y activo Y va a tener que tirar El ultimate de estarosa Tira el ultimate de estarosa Por favor Y Aparte de eso Tiene que atacar Con todo lo que tenga Ataca por favor Con tu escanor Con todos los ataques Ajá Perfecto Y yo que voy a hacer Tengo que Rushear nuevamente El ultimate de escanor Si en caso no llegaste A 4 orbes No te preocupes Puedes mover cartas Mover cartas Y mover cartas Y mover cartas Y ya está Yo voy a tirar esto Porque bueno En fin Eso Listo Es bien sencillo Muy sencillo Esta estrategia La verdad Muy bien Y como ven Pues Le hemos hecho Una gran cantidad De daño Gran cantidad De daño Si en caso Tu escanor De tu aliado O el tuyo No hace mucho daño Miren Igual Imaginemos Que está en la mitad De vida Vamos a dar Muchísimo Muchísimo daño Muy bien Anto una pregunta Mi estarosa Está a 1 de 6 Funciona Sí Funciona No lo tengo R Funciona igual Lo tengo en 70 Funciona igual Muy bien Vamos a darle Este el ultimate Y ya con eso Terminamos Ahora si en caso Si en caso Tu escanor Quita poco Todavía hay otro chance Más un comodín ¿Cuál? El ultimate De esta rosa Que tengo yo O sea Tiro esto Por ejemplo Y con esto Podemos rushear Más cartas Más orbes Más situaciones Donde pues En cierta parte Nos va a favorecer Un montón Pero esto da igual Porque al final de cuentas Ya lo matamos Con mi ultimate De escanor Y ya está Y listo Así es como se pasa El demonio Belmo Sin Gouter Verde Sin Zaratras Sin Liz Sin Hebran Sin Meliodas O sea Hay muchos personajes Están usando bastante Pero lo puedes usar De esa forma Ahí está Qué hermosa O sea La mejor estrategia De Belmos Para Extremo La mejor De todas Así que Úsalo Te recomiendo Que lo hagas Y como dije Aquí En vez de a Leoni Puedes llevar Cualquier personaje Que tú quieras Y que aguante Solamente unos ataques De Belmos Nada más Eso es lo único Así que nada más Yo me despido Con ese Super videazo Para Extremo En Belmos Y nos vemos Hasta una segunda ocasión Y espero Espero Que armes También a tus personajes Muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video